...durante todas las 24 horas en PLX Pulso para donar, y bueno, vamos a hacer una conexión linda, ¿no? Me siento Julián Weich, gente que busca gente, ¿no? De un lado tenemos al amigo que nos lleva por todos lados, Carlos Dománico, es así Dománico, ¿no? Sí, Dománico, Dománico. Hola Carlitos, ¿cómo estás? ¿Taxi o Remis, Carlitos? Remis, Remis. 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 Bueno, y en este caso los remiseros, taxistas, sirven y es muy importante para esta campaña porque por donde ya pasó el camión hay gente que no lo pudo hacer, y nos vas a seguir y servir de nexo para que todo se encuentre y todo esté en las mejores condiciones. Sí, porque teníamos a alguien que recién nos reclamaba, por favor, que tenía un bolsón con ropa para donar, en barrio Cabildo. Bueno, está en línea, ¿verdad? Está en línea. Hola, buen día, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo están chicos? Soy Eliana. Eliana, Eliana, bueno, Eliana, ¿en dónde estás? ¿Cuál es tu dirección aproximadamente, a la altura? En la calle Cipolletti. Cipolletti. Al 22.17, entre Virginia y Georgia. Bien, bueno, es para saber nada más, para que tengamos en cuenta, está ahí Carlos, que nos va a servir de nexo, va a ir a buscar las cosas que tenés para donar. Genial. Y de esa manera va a llegar tu donación a los chicos del ropero comunitario. Muy agradecida, nos sentimos. Me encanta esto que se está generando, además, agradecerle a Carlos, por supuesto, por su predisposición de poner el auto, acercarse donde necesitamos. Sabemos que va a ir a barrio Cabildo a verte a vos, Eliana, y seguramente va a ir por la zona para más gente que nos está, por favor, pidiendo que nos acerquemos a seguir buscando todo este tipo de mercadería, iba a decir, de objetos, abrigos, todo lo que tengan para donar. Totalmente. Genial, genial, muchas gracias. Bueno, Carlos, te agradecemos, ya hacemos el contacto con Eliana, que te está esperando ahí en la casa de Cipolletti, para que se junten todos y sea esta linda cadena solidaria durante todo el día en público. Qué lindo, si quieren nos mandan una fotito acá al celular del raro. Claro, sí, obviamente. En este momento. Para que quede el registro. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Dale, pásenme la dirección completa, no, por favor. Sí, vos tranquilo, Carlitos, ahora te pasamos todo. Te pasamos todo, Carlitos, muchas gracias por tu colaboración. Un abrazo, gracias. No, por nada, por nada. Un pinche detalle. Está trabajando ahí, por supuesto. Bueno, estamos en la conexión, gracias Eliana también, gracias a todos los que se prenden, hay muchos mensajes nuevos que la gente va aportando lo suyo y se va cambiando, por suerte, ¿no? Se va modificando el mapa de la solidaridad durante todo este día acá en PLX Pulse. Vamos un poquito más de la cuarta parte de todos los lugares que tenemos que visitar hoy para llevar, para buscar las donaciones de esta campaña hermosa, que es la del abrigo para chicos, para grandes, frazadas, ropa de todo tipo, para llevar a todos los roperos que tiene este ropero comunitario, que es el de Puerta de Belén. Bueno, muchas gracias acá, nos dicen por acá, gracias a la solidaridad de la radio, mandan fotos escuchando PLX Pulse. Mirá, están sacando fotos con el camión de cargo, parece que un taxista pasaba por ahí o un amigo arriba del auto y ven el camión de cargo cargando justamente todo lo que tiene que ver con lo que van ayudando a la gente. ¡Qué bonita gente! ¡Qué bonita gente! ¡Mámenle fotos! Yo después las quiero subir a mis redes. Sí, obviamente. Bueno, también lo pueden seguir en las redes de PLX Pulse, es PLX Pulse 95.1 en todas las historias. Hay un montón de fotos, de imágenes para que puedan ver toda la gente que estuvo participando y todavía queda mucho más. Bueno, Carlos es uno de los que ha ganado en estos días el premio a taxistas y remiseros. Mirá cómo devuelve. Así que devuelve con un gran gesto este premio. Al fin y al cabo, la vida es eso, ¿no? Dar y recibir constantemente. Es todo bonito, la cobara, pero yo estoy esperando que usted me meta algo en el medio. Sí, estoy algo que estamos esperando algo. No, no, tengo, tengo. Mete, mete, mete. No tengo, pero hoy nació un actor que a mí me vuelve loca, Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Que hizo el tirador, el franco tirador. Él también es el cumpleaños de David Bisbal. Un dato, para que tengan en cuenta, nació en el 79. Si no lo sabían, le van a... O sea, que tiene... Yo lo que voy a hacer es actualizarles los barrios en los que va a estar la campaña, primero de mayo, ahora, después viene Residencial América, San Salvador, Santo Domingo y Villa Azalai. Así que, vayan pensando, los que tienen algo y todavía no mandaron el mensajito con el hashtag, yo dono, de acercarse a los puntos donde vamos a estar. Escuchamos una canción, ya está Joel Rossi arriba del camión y venimos en un toque, nada más. Quiero saber algo, ¿se viene si estero, agíce? No, hoy tenemos programación especial. Regamos a Jorge y Marisa para que hagan un poquito de espacio. Dejalo, traelo. Dejalo, traelo. Dejalo, traelo. ¿Estás jugando más? No, outra vez que...